La baby me escribe pero no sé, tengo muchas cosas que hace De mi vida están pendientes, mi nombre en la calle está caliente Y yo no voy a dejarme, yo tengo pa' defenderme Solo me queda decir, ahora mi novia es una Y yo la he visto con celestad, con los dedos le hago el amor Ahora mi novia es una Que me libre de la traición, por si acaso soy más policial Ahora mi novia es una Una, 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 una Mato a Pedro y también a Valentino Es que pa' morir nacieron los cochinos Tan pasando el territorio palestino No se crucen la raya que los pido Diciendo que son mi hermano Todos ellos murieron temprano Yo le dejé prendida a la nena Pa' que se lo coman los gusanos Embolsamos el cuerpo y lo botamos Y a Javier que lo lance pa'l lago Pa' que su familia no lo vea Cabrón, el funeral te ahorramos Les metí los dedos y se vino Broma pa'l aire mientras tomo pino De la puya se quejan los vecinos Tengo cosecha como un campesino Otros se quejan porque domino Soy el yankee en este barrio fino Y ahora mi novia es una Y yo la visto con un selector Con los dedos le hago el amor Ahora mi novia es una Glo, 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 Glo Que me libra de la traición Por si acaso soy más municial Ahora mi novia es una Glo Todo el mundo me respeta Tengo la Glo, el aca, la capucho El traje negro dentro de la maleta Porque no llega mi Sony me reta Voy pa' la tuya y te toco coleta Ustedes aflojan cuando el lino aprieta Sapo vos con respeta Una, Glo, una, Glo Una, Glo, una, Glo Una, Glo, una, Glo Siempre vivien Siempre vivien Hey Lope, dale Puedes hacer la que llores Dime Cali Siempre, siempre, siempre ¡Cacho! 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 ¡Cacho!